Esta noche comunidad, vamos a continuar compartiendo experiencias que algunos de ustedes han experimentado en las carreteras. No precisamente de gente que se dedica al volante, sino de gente como todos que por alguna razón deben de tomar un camino solitario por la noche. Son experiencias que podrían, y que pueden, ocurrirnos a todos y a todas en cualquier momento. ¿Todo listo para escuchar? Relájense y déjense llevar. Es momento de Relatos de la Noche. No sé hasta qué punto esta sea una historia paranormal, pero siento que vale la pena compartirla. Sucedió en una de esas tardes de locura con los amigos que se convierten en noches de borrachera. Todo mi grupito vivía en el sur de la Ciudad de México, y en aquella ocasión, hace ya casi 20 años, terminamos en Cuernavaca, con los primos de uno de mis amigos en un bar de por allá. Algunas de mis amistades decidieron quedarse, pero Luisa y yo teníamos que regresar. Nuestros papás nos iban a matar si no regresábamos. Así convencimos a Israel y a Ramiro de regresar con nosotras. Apenas teníamos 18 años. En aquel momento no noté lo peligroso que era volver, porque aunque Ramiro casi no había tomado, tenía muy poca experiencia manejando. Él tendría que conducir el auto de Israel para poder regresar todos. Tomamos la carretera, la libre, y entonces noté que Ramiro tampoco estaba realmente apto para manejar. No sé si era su poca experiencia o esa cerveza que llevaba encima, pero iba manejando de forma tosca, como si no fuera él. Pero al menos había muchos autos además de nosotros. La noche parecía ser especialmente solitaria. Israel y Luisa venían dormidos en la parte de atrás. Yo era la más despierta y trataba de mantener a Ramiro concentrado en el camino. Apagué la radio y tuve que decirle que bajara la velocidad cuando noté que estaba acelerando. Pero él iba manejando más rápido de lo normal y yo le repetí que no era conveniente, que podía pasar algo. El sonido del motor esforzándose comenzaba a aturdirme. Me aseguré el cinturón de seguridad y abrí la ventana. Necesitaba aire. Ramiro dejó de contestarme, pero no de acelerar. Volteé y noté que Luisa no tenía puesto el cinturón y le grité para que lo hiciera. Apenas despertó cuando una curva que Ramiro tomó de forma torpe nos movió a todos bruscamente. Luisa se levantó y vi cómo sus ojos se abrieron, como si se le fueran a salir, como si estuviera llena de horror. Pero no por esa forma de tomar la curva, no. Estaba viéndose afuera y yo volteé por reflejo en la misma dirección, hacia mi ventana. Y les juro que lo que estaba ahí afuera, parada a la mitad de la curva, como estirando una mano hacia nosotros. Era la muerte. Era una mujer de negro con una capucha que apenas dejaba ver una cara muy, muy blanca y su brazo casi esquelético por un momento, por una fracción de segundo. Atravesó el coche. Nos atravesó a nosotros. Empezamos a gritar Luisa y yo, y también Israel, que ni siquiera noté que se había despertado. Le gritábamos todos a Ramiro que se detuviera y casi lo jalé para que lo hiciera un kilómetro más adelante, donde había un espacio para detenernos. Nos bajamos del carro en shock, sin decir lo que acabábamos de ver. Pero todos sentíamos la necesidad de detenernos. Por alguna razón, todos sentíamos que estábamos en peligro de muerte. Duramos casi una hora ahí, en medio de la nada, casi en silencio, sin decirnos nada, hasta que Israel se sintió seguro para manejar. Ramiro seguía en una especie de trance. Estaba muy extraño, y era el único que no reflejaba el mismo miedo que los demás. Luisa habló con su mamá desde mi casa para decirle que se quedaría conmigo, y es que no quería seguir avanzando más en ese carro. Al día siguiente por la tarde, supe que al dejarnos, Israel también sentía que la muerte lo seguía esperando por ahí, escondida a la vuelta de una calle, lista para formar algún accidente y llevárselo. Avanzó muy despacio solo dos calles más después de mi casa, y luego se estacionó frente a un parque. Ahí durmieron ellos dos, en el carro. Esto lo hemos platicado a mucha gente y todos lo atribuyen a que íbamos borrachos, pero no, yo casi no había tomado, y aquello que vimos, aún sin explicarlo, nos aterró. Incluso hasta años después, fue que nos dimos cuenta de que todos habíamos visto lo mismo, a aquella mujer, a la muerte de cerca. Comparto esta historia por la confianza que me tiene Uriel, a quien le conté esto en confianza de forma personal y me pidió que lo describiera más detallado para el canal. Él sabe que aunque me gusta mucho lo que hace en este espacio, en realidad yo no creía en lo sobrenatural. Quiero decir que aún no creo, pero esto, lo que estoy a punto de contarles, me hace dudar. Esto pasó apenas en enero, en Nicaragua, cuando buscábamos un pueblo para hacer unas tomas que estábamos buscando para un documental. Me acompañaba Pablo, un chico argentino, y Dominic y Daniel, estadounidenses. Bueno, Daniel se ve tan mexicano como yo, pero es cuarta generación en Estados Unidos, así que no le enseñaron español y ya estaba muy desconectado de la cultura latina. Tanto en México como en Nicaragua, era un extranjero más. Cuando salimos de Amanagua y tomamos carretera, y la selva comenzaba a llenar el paisaje, nos acercábamos sin saberlo, a una de las experiencias más bizarras, más extrañas que podíamos imaginar. Teníamos que encontrar a Jonathan, nuestro fixer, nuestro guía local, en su pequeño pueblo. Ahí pasaríamos la noche y por la mañana, él nos conduciría a este lugar que necesitábamos filmar. En una reunión anterior a todo esto, en nuestra última visita meses atrás, nos había dicho que el mapa de Google se volvía confuso y poco confiable, por lo que nos dibujó un mapa para poder encontrar su pueblo. No le habíamos creído y ese fue nuestro primer error. La ruta que marcaba Google parecía sencilla y nadie se preocupó de llevar aquel dibujo que nos había hecho. Nadie se preocupó por notar los detalles que con mucho cuidado había señalado como necesarios para encontrar aquel camino y llegar. Cuando abandonamos la carretera para tomar ese camino de terracería, recibimos el último mensaje suyo, preguntando cómo íbamos, pero nuestra respuesta ya nunca salió. Nos quedamos sin señal. Avanzamos por aquel camino de tierra más de una hora cuando notamos que la aplicación nos pedía dar una vuelta a la derecha, en un lugar donde no había ninguna desviación, ni siquiera había camino. Seguimos adelante esperando que hubiera un error de algunos cientos de metros, pero cuando avanzamos, el camino se partía en dos y la ruta nos decía que fuéramos hacia la izquierda, pero nunca habíamos dado vuelta a la derecha. No sabíamos cuál era el orden entonces. Y ahí empezó nuestra confusión. El camino de la izquierda comenzaba a subir y se volvía estrecho, mientras que el de la derecha seguía por terreno plano y se veía un poco más amplio. Nos hizo sentido que fuera este último el correcto, pues se veía más civilizado, pero unos kilómetros adelante se volvió evidente que no mucha gente pasaba por ahí. Era apenas suficiente para que avanzara un carro. De hecho, en varias partes la vegetación se metía al camino, se abalanzaba sobre el carro, nos hizo cerrar las ventanas. No había forma de dar vuelta y avanzar en reversa no era opción. La vegetación no dejaba ver los límites del camino y no sabíamos qué haríamos si nos topábamos a un coche que viniera hacia nosotros. Decidimos avanzar un poco más, o dábamos con la dirección, o encontrábamos un lugar donde dar vuelta. Y así nos seguimos adentrando y adentrando, hasta que por fin salimos a un claro. Del lado derecho podíamos ver un campo como de siembra, aunque vacío, pero el camino era estrecho y no podíamos siquiera pensar en maniobrar para dar una vuelta todavía. Pero esa señal de civilización nos convenció de seguir un poco más. Más adelante el camino se hacía un poco más amplio, quizás hasta para intentar dar vuelta, pero cuando pensábamos en hacerlo, notamos a la distancia una figura, un señor de traje vestido de negro, como Menonita. Nos acercamos a él y bajamos la ventana para hablarle. Su traje se veía lleno de polvo, como si tuviera mucho de caminar. Su sombrero era extraño. No habíamos visto a nadie con uno parecido, así plano como ese en aquella zona, y él era muy, muy blanco. Disculpe, estamos buscando este lugar, le dije señalando el mapa. Empezó a sentir con la cabeza y nos señaló hacia adelante. Oh, ¿vamos bien? Pregunté, y él solo siguió señalando hacia adelante, invitándonos a que siguiéramos. ¿No quiere que lo llevemos? Preguntó Pablo, y el señor contestó que no con el dedo y siguió caminando. Se veía casi como si fuera un personaje salido de la noche de los muertos vivientes. Así caminaba, como si fuera un muerto vivo. Avanzamos algo asustados, pero hasta divertidos. Total, este trabajo te llena de historias extrañas para contar. Pero la sonrisa comenzó a borrarse cuando avanzábamos y, de nuevo, nos topamos con un tramo de camino que parecía haberse borrado por la vegetación. Sabíamos que el coche no iba a volver como lo habíamos recogido al alquilarlo. Ni modo, tocará pagar los daños, gajes del oficio, pensamos. Y solo escuchábamos como de repente una rama demasiado gruesa raspaba con los costados. Pero de nuevo adelante, nos topamos con una encrucijada. El camino se volvía a partir en dos. Pero había algo más extraño aún, pues en esta desviación había un señor de negro, idéntico al que habíamos dejado unos kilómetros atrás, vestido exactamente igual, pero un poco menos sucio. Nos hizo señas sonriendo, pidiendo que nos acercáramos. —¿A dónde van? —nos preguntó casi metiéndose por la ventana con una sonrisa. —Le dijimos el nombre del pueblo. —Sí, es por aquí. —Nos señaló entonces el lado derecho del camino. —Se miraba, se miraba como si no tuviera salida. Adelante parecía terminar en un montón de árboles. El señor parecía ser confiable, por decirlo de alguna manera, y quisimos pensar que se trataba del hermano del que habíamos visto atrás. O quizás si eran menonitas y nosotros los veíamos a todos iguales. —Nos miramos entre todos, decidiendo si hacerle caso, pero al parecer la única que tenía dudas era yo. —Oiga, pero si hay camino. Se ve raro. —Le dije. —Síganme. —Contestó, y empezó a caminar por delante de nosotros. —Cincuenta metros adelante dio la vuelta y vimos que, en efecto, el camino seguía. Y un poquito más adelante llegó una puerta de madera que cerraba el paso. Se acercó para abrirla y que pudiéramos pasar, y yo les pedí que frenaran el carro, que nos detuviéramos. Adelante ya no parecía haber nada. —Apenas nos quedaba algo de luz del sol, pero podíamos ver que aquel camino llegaba a una casa, a una especie de granja, y el señor se nos acercó. —Ahí adelante, detrás de la casa, nos dijo y nos invitó a seguirlo con una sonrisa. Y en ese momento, por fin, algo les dijo a los demás que no debíamos confiar. Daniel pidió desde atrás que nos echáramos en reversa, pero nadie sabía qué hacer. —Sólo voy a entrar para poder dar vuelta —dijo Pablo—, pero le dijimos que no, que no atravesar esa puerta, que se echara en reversa y tomar el otro camino a donde fuera. Así lo hizo, y el señor comenzó a caminar rápidamente como para detenernos. Pero la sonrisa nunca se le borró, parecía divertirse. —Llegamos hasta aquella curva y avanzamos hacia el otro camino, y aunque esos primeros metros parecían que iban a terminar de destrozar el carro, llegamos a la orilla de un barranco donde el camino se hacía angosto, pero suficientemente parejo para que el carro avanzara a más velocidad y pudiéramos olvidarnos de la sensación de que aquel señor nos seguía. —Ya era de noche—, ni siquiera podíamos imaginarnos lo alto del desfiladero junto al que conducíamos. Casi media hora después vimos una luz a lo lejos, y nos acercamos por fin a una casa que ya parecía ser más normal. Una casa de madera muy chiquita, de la que salió un señor como asustado, a preguntarnos qué hacíamos ahí, saliendo de ese camino. —Venimos buscando este pueblo—, le dijimos, repitiendo el nombre, y el señor no dejaba de ver hacia atrás de nosotros mientras hablaba. —Este no es el camino para allá, pero si siguen un poco más, ya casi llegan, pero apuren. Un perro que estaba a su lado comenzó a ladrar hacia el camino a nuestras espaldas, y nosotros continuamos, apurados, en silencio. No sé si ya lo han experimentado, pero cuando el miedo te invade de verdad, es difícil expresarlo. Avanzamos y había un pueblecito desierto, o eso parecía ser, de tan solo unas cuantas casas. En la luz naranja de una lamparilla junto al camino, pudimos ver a un señor, o al mismo, porque vestía igual, un señor de negro. Pero ahora estaba completamente erguido, fuerte, y su traje estaba limpio como si fuera nuevo. Pasamos a su lado sin decir nada, y nos dijo adiós con la mano, y con una sonrisa. No pude evitar voltear, para cerciorarme de que se quedara ahí, debajo de aquella luz, de que no fuera detrás de nosotros. Llegamos al pueblo que buscábamos minutos después, y nos encontramos a Jonathan sumamente preocupado. No nos creía cuando le dijimos la ruta que habíamos tomado. No, por ese camino no pueden llegar aquí, se pierde en la nada, en la selva, nos dijo. Se veía muy sorprendido, y nos pidió que fuéramos a casa de su madre, que nos dio de cenar. Su mamá nos dio un caldo y un té para los nervios, y esa noche apenas dormimos. Parecía que acabamos de pasar por un cuento, por algo que no era real. Al día siguiente nos adentramos más en la selva para las tomas que necesitábamos, y al regresar, Jonathan se ofreció a acompañarnos hasta Managua. Tengo cosas que hacer allá, me voy con ustedes, nos dijo. Parecía que no había forma de que dejara, que nosotros tomáramos solos el camino de regreso. —¿Quieres que nos vayamos por donde llegamos, para que veas que sí hay camino? —preguntó Pablo. Jonathan contestó que ni loco. Nos llevó por el camino real, el que él nos había dicho, y parecía que fuera otro lugar por completo. Un camino de tierra pero bien aplanado, con espacio para dos carriles, que no parecía ser un mundo extraño, y en el que definitivamente nos sentíamos más seguros. Quisimos decirle cuál fue el lugar donde nos desviamos, donde nos adentramos en aquella aventura. Pero por más que pusimos atención, nunca encontramos aquella entrada. Sigo recordando esas horas con escalofríos, nunca más me adentraré en un camino como ese. Quiero compartir con ustedes lo que vivimos mi novia y yo en el último viaje que tuvimos, antes de que todos tuviéramos que quedarnos en casa y protegernos en cuarentena. De hecho, regresamos justo un día después de que se decretara esta emergencia. Fuimos a Los Cabos, Baja California Sur, y como rentamos un auto, nos dimos una vuelta a La Paz para saludar a unos familiares de mi novia. Ahí estuvimos toda la mañana y ya por la tarde al regresar, decidimos desviarnos un poco para que yo pudiera conocer Todos Santos, un pueblito en el Pacífico que tenía muchas ganas de visitar. Se nos hacía de noche y la verdad solo quería tomarme una foto frente al Hotel California y meter los pies en la arena, pero al llegar al pueblo no encontraba el camino para llegar a la playa. Yo no tenía idea y mi novia no lo visitaba desde que era niña. Primero avanzamos pensando que cualquier calle en dirección al mar nos llevaría, pero luego nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, en alguna colonia ya completamente local, lejos de la zona turística, y empezamos a buscar el camino con el celular. Encontramos un mapa a una supuesta entrada, al lado de un hotel junto a un palmar. Al seguir las instrucciones nos llamó la atención porque ya no parecía la entrada a un lugar turístico, a un hotel, pero avanzamos de todas formas hasta encontrarlo, y luego nos metimos por un pequeño camino entre las palmas, para llegar a un caminito muy solitario que daba hasta la playa. Nos bajamos rápido para ir a correr a la arena y meter los pies al mar. Es una costumbre nuestra que no podemos dejar pasar, pero nos apresuramos porque era un lugar muy solitario, y no habíamos investigado si era realmente seguro. Escuchamos una cuatrimoto que se acercaba al carro, y como lo habíamos dejado solo corrimos por la arena para llegar a él. A unos metros estaba un señor con su moto prendida, y nos apresuramos a entrar al coche para evitar cualquier situación extraña. Repito, al parecer todos santos es muy seguro, pero en ese momento no sabíamos realmente que buscaba esta persona, y nos sentíamos completamente solos ahí. El señor avanzó hacia el camino que corría por entre las palmas, casi como bloqueándolo. Cuando avanzamos en el carro, nos hizo una seña con la mano de que nos detuviéramos, pero por evidentes razones no le hicimos caso. Avancé y me gritó algo que no alcancé a escuchar. Apenas veíamos por la vegetación espesa en ese camino, y se había soltado una bruma que parecía llovizna. De pronto mi novia me gritó que frenara, y entonces vi un bulto en el camino al que ya casi golpeaba. Parecía un perro, negro, pero luego volteó hacia nosotros. Era una persona como acostada en el suelo, una persona que se paró en un solo movimiento como si no tuviera espalda, y empezó a caminar hacia el carro, como queriendo golpearlo. Iba gritando algo, algo que no entendí, como si no lo dijera en español, y me eché en reversa. Apenas pudimos perderla en la oscuridad, cuando salimos de nuevo hacia aquel camino donde estaba el señor de la cuatrimoto. Se me acercó despacio y me pidió bajar la ventana. Ahora la abrí. Estábamos muy asustados. Hay que esperar. Hay que esperar un poco y pasar el camino cuando se vaya la bruma. Me dijo con un acento español. Si pasas así por ese tramo, algo se sube al coche contigo. Cuando vi que pasaron por acá, quise venir a advertirles, pero nos ganó la bruma. Vamos, vamos, es momento. Dijo de repente y aceleró. Aceleró sin darme tiempo de preguntarle nada, y avancé detrás de él, de nuevo por ese camino entre las palmas. Ya no vimos nada. Salimos del palmar y aquel español se volteó para decirnos adiós, y se alejó por una de esas calles que parecía que no llegaban a ningún lado. Y mi novia y yo avanzamos hasta llegar a la zona turística, y nos metimos en el primer restaurante que encontramos abierto. Tuvimos que calmarnos ahí por un buen rato, para tomar la carretera a los cabos después. No quisimos preguntar a nadie local sobre lo que acabábamos de ver. Y es que no sé si me entiendan, pero si eso que vimos era una leyenda, o tenía una historia, no queríamos conocer nada al respecto. Quizás así no sería más fácil de olvidar. Pero no funcionó. Menos cuando, platicándolo con mi familia al regresar del viaje, me di cuenta de que mi novia y yo vimos en ese camino abalanzarse sobre el coche a dos cosas completamente diferentes. Yo vi a una mujer a la que apenas reconocí las reacciones. Pero ella dice que lo que vio, que lo que vio era idéntica a su hermana, que falleció dos años atrás, precisamente en La Paz. Además, ella sí entendió lo que nos gritaba aquella cosa, aunque nunca me dijo que...